Sí, la verdad que bastante gente, más que nada cuando ayer el gobierno dictaminó una cuarentena completa, la verdad la gente parece que se va a terminar el mundo y viene acá a comprar. La verdad que es un momento donde todos tenemos que tomar conciencia y tratar de evitar salir de las casas, ¿no? ¿Pudieron hablar con la gente aquí de la gerencia? ¿Qué fue lo que les dijeron en las últimas horas? ¿Con respecto a qué? ¿A lo que sería el cierre? No, el cierre obviamente, como los mercados están encuadrados en los trabajos de primera necesidad, no va a existir ningún tipo de cierre, ¿no? Lo que sí, nosotros como delegados estamos trabajando en la restricción de los clientes, más que nada para cuidado de nuestros compañeros, porque la verdad que vemos que estamos bastante expuestos, ¿no? Más que nada los chicos de línea de caja donde no tenemos ni un tipo de blindex o protección en contra de esa bacteria, ¿no? También lo que querían es que estén distanciados, ¿no? Los mismos clientes están agolpados, ¿no? Mucha cola hasta afuera. Claro, sí. Hoy como medidas tomamos la restricción de los clientes porque vimos que la empresa en ningún momento intentó reducir la cantidad de gente dentro del mercado. Entonces nosotros tuvimos que tomar la aposta y tratar de que sea la menor cantidad de clientes posible la que ingrese. ¿Qué te dicen tus compañeros? ¿Qué pudieron hablar? ¿Cuál es la preocupación que seguramente hay entre ustedes? Obviamente que nosotros estamos acá en una zona con bastante poder adquisitivo, ¿no? Y la mayoría de los clientes tienen la posibilidad de viajar afuera. Se escucha que hay clientes que llegan acá a comprar y no cumplen con la cuarentena. La verdad que están bastante atemorizados, ¿no? Con la situación que está pasando. Igual nosotros creemos que si se toman todos los recaudos necesarios, se puede contener este coronavirus, ¿no? Sabemos que el supermercado tiene que seguir abierto, pero hace unos días vienen reclamando también el shopping Palmas del Pilar para ver si lo cierran. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el reclamo de los mismos empleados? Claro, no, sí, también nos solidarizamos con los chicos de Las Palmas del Pilar porque es evidente. Si hay una cuarentena y lo ideal sería quedarnos en casas para prevenir que esto se propague. Entonces, nosotros también como trabajadores queremos que las autoridades tomen medidas para el cierre local. Tengo entendido que para el sábado a las cero horas ya van a estar cerrados todos los shopping. Uno ve que el estacionamiento está bastante repleto. Bueno, esto me imagino también que debe ser también un pedido para que la gente tome conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, obviamente. Por eso, ya que tengo las cámaras acá, lo que le pedimos como trabajadores, por favor, de que si vienen a comprar, compren lo indispensable. Stock hay, no es que se va a acabar el mundo, la mercadería está entrando normalmente. Que lleven tranquilidad también porque, obviamente, si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién nos va a cuidar? ¿Esto de que haya mucha gente lo están viviendo desde el viernes? Desde el fin de semana pasado, sí. Bastante gente. Ayer estuvo bastante tranquilo, pero me imagino que la cantidad de gente que hay hoy es por lo que habló ayer el gobierno, ¿no? Y, obviamente, la gente tiene miedo. Es entendible. ¿Ustedes, en cuanto a forma de trabajo, tienen la forma de higienizarse, toda esa temática? Sí, por suerte, tenemos los medios, alcohol en gel hay en los sectores, en línea de caja. Lo que nosotros estamos pidiendo en línea de caja, obviamente, queda allá un vidrio, creo que lo dije, para evitar el contagio. Por lo pronto, lo que pedimos es que la distancia entre un cliente y un cajero sea la mayor, como para evitar que la bacteria llegue. Gracias. Gracias.